Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, the technology... Podríamos dar mil especulaciones sobre la separación de Daft Punk, pero lo que nos queda claro es que esta noticia nos cayó como balde de agua fría el pasado 22 de febrero, a partir de una confirmación por parte del portal de noticias Pitchfork. El dueto francés nos sorprendió a través de su cuenta de YouTube con un video llamado Epílogo, el cual muestra algunas escenas de su filme Electroma. En este video podemos ver al dueto caminar por el desierto, hasta que en un momento Thomas se detiene mientras Guy Manuel sigue caminando. Al darse cuenta que no sigue con él, Guy Manuel regresa para verse cara a cara con él algunos segundos. En ese momento Thomas se quita la chamarra de piel y gira para que Guy Manuel active una bomba que en segundos estallará. Acto siguiente, vemos la imagen de ambas manos del dueto con la leyenda 1993-2021. Después de eso podemos ver solo a Guy Manuel en un plano panorámico, caminando al atardecer y como fondo musical un fragmento de la canción de Touch, Hold on, if love is the answer, you're home. Que significa algo así como, espera, si el amor es la respuesta, ahora estás en casa. Si retomamos la cinta Electroma, Guy Manuel se detiene e intenta autodestruirse, al igual que Thomas, activando la bomba, pero no lo logra, hasta que después de romper su casco, toma un pedazo de vidrio para usarlo como lupa e incendiarse. Este fragmento es la parte final de la película, y entre muchas interpretaciones, una de las más acertadas es la búsqueda del ser en una sociedad homogénea. ¿Qué es el dueto electrónico? Existe también una teoría acerca de su último disco, Random Access Memories, particularmente del track Instant Crush, pues se dice que este track podría ser la pista de la separación, al mostrar al dueto electrónico un poco más humano, de algún modo, en la transformación hacia algo nuevo. Algo que puede dejar tranquilos a todos los fans, es que realmente no hay un anuncio en donde se diga específicamente que el dueto se ha separado, ya que todo gira alrededor de su video epílogo. Como sabemos, Guy Manuel de Home and Crystal y Thomas Bangalger jamás buscaron la fama. En parte, esta también es la razón por la que los cascos fueron utilizados. Sin embargo, debido a esta noticia, los números de la música que nos dejan como legado creció desmesuradamente. Imaginen esto, el número de streams del disco Discovery subió 429%, Homework 714%, la venta de los discos de Daft Punk en un 2650%, y por mencionar su track Harder, Better, Faster, Stronger, se convirtió en el track más sonado en las plataformas de stream en tan solo 24 horas. Al parecer, su notable ausencia durante el medio tiempo del Super Tazón dejó a muchos de nosotros con un mal sabor de boca. Tal vez esperábamos la aparición del dueto de Último Momento, tocando junto a The Weeknd en sus dos colaboraciones, I Feel It Coming y Starboy. Sin embargo, nada pasó, a pesar de que vimos en un inicio una pila de bailarines y cantantes que iniciaron el show con atuendos muy similares al concepto de Daft Punk, humanos con un toque de robots. El dueto formado por estos dos franceses comenzó su historia en los noventas, después de que la revista Melody Maker los llamara un montón de punk tonto, Daft Punk. De ahí en más, la experimentación, la electrónica llevada al nivel de arte y los juegos estéticos del anonimato han sido la pieza clave para convertirlos en uno de los actos mundiales más prestigiados y renombrados. Nosotros creemos que este tan solo es el principio. El tiempo nos dirá cuál es el destino de la música de Daft Punk. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es el track que más les gusta del dueto francés? Dejen sus comentarios. Nos encontramos en el siguiente video y suscríbanse. Compartan este video y nos encontramos en la siguiente edición. ¡Suscríbete al canal!